Música Compartimos con ustedes esta noticia muy linda Días atrás le estábamos haciendo una entrevista al pequeñito conocedor de fútbol Pablo Alexander de tan solo 5 años Nos comentó que su sueño era conocer a su ídolo Que es Derlis González, el jugador de Olimpia ¿Qué pasó después? Pablo Alexander Maidana Pérez Bravo, ¿cuántos añitos tenés Pablo? 5 5 añitos, mostrame con tu mano ¿Te gusta mucho el fútbol? Sí ¿Cuál es tu club favorito en Paraguay? Olimpia Bueno, ¿qué haces? ¿Te gusta mirar videos? ¿Cómo aprendes de fútbol? Contame un poquito Veo todos los días ¿Los partidos? ¿Ha habido por haber? Sí Si yo te hago preguntas me vas a poder contestar de historias también, ¿sabes? Sí Por ejemplo, ¿a quién le llaman el rey? Pele Al jugador asilero Pele, bueno, otra pregunta, ¿sí? El jugador que metió un gol con la mano y le llaman la mano de Dios, ¿quién fue? Maradona Bravo El que le hizo un gol a Cerro Porteño de Chilena Richard Ortiz ¿Qué casaca tiene Richard Ortiz? El número El número El 6 ¿Y qué es de Olimpia? ¿Llegó a ser capitán o no? Sí Sí es capitán de Olimpia Bueno, es impresionante el conocimiento de fútbol que tiene ¿Y te gustaría ser futbolista alguna vez? Sí ¿En qué puesto querés jugar? En Olimpia ¿Pero en qué puesto? ¿En qué puesto? ¿Delantero? ¿Arquero? ¿Defensor? Delantero ¿Querés ser como quién, por ejemplo? ¿Quién es tu ídolo? Derli ¿Vos sos el que le quieres conocer a Derli también? Sí Comentame un poquitito más, ¿por qué tanto le querés conocer a Derli? Porque juega bien Juega bien ¿Qué pasó durante el encuentro entre Pablito y su ídolo Derlis González? Se hicieron el mismo corte para posar en la foto ¿Qué pasó durante el encuentro entre Pablito y su ídolo Derlis González? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.